En las puertas de la Alcaldía Paseña, la Central Única de Transporte de la Paz, quienes también están afiliados a la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo, muy molestos se concentraron para rechazar la ley de parqueos interpuesta por la Alcaldía. La normativa 015 está en la ley sancionatoria, quiere legalizar el parqueo indiscriminado que hace, los parqueos indiscriminados, ¿dónde lo ha hecho? 1.800 parqueos en la zona sur, Sopocachi más de 300, aquí quiere hacerlo en Miraflores, quiere hacerlo en Villa Fátima, en vez de hacer vías, el alcalde debe dedicarse a hacer vías, no en vez de estar loteando, pero lamentablemente el señor alcalde y el consejo municipal quiere promulgar una ley 015 que no está consensuada. Por ese lado, el concejal de Sol.vo, Fabián Signani, señala que esta tarde sería discutido este tema. Han hecho un conjunto de solicitudes para la extensión de rutas, para la creación de ramales de rutas existentes, en algún caso creo que también de rutas nuevas. Además, el máximo representante de la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo, no descarta movilizaciones desde la próxima semana, rechazando esta ley, pidiendo al municipio de una vez trabajar en la infraestructura vial y consensos sobre Puma-Cataris. Para también cobrar en las calles por parqueo, para subvencionar el Puma-Cataris, no lo vamos a permitir, y los choferes no tenemos ninguna deuda con el gobierno municipal. Hemos aceptado muchas cosas y basta, hasta aquí hemos llegado. Vamos a recusir a las movilizaciones tal cual corresponde, y que no diga que este es un tema político.